¡Suscríbete al canal! El Tri dio buena cuenta de Cuba en el primer partido del campeonato. Los muchachos del Pío Ferreira ya ganaban por 4 a 0 al descanso. Y en el segundo tiempo levantaron el pie del acelerador. Hoy tendrán delante un rival más potente. Y si le ganan, pondrán ya los dos pies en cuartos de final.